La esposa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría ser juzgada por uso indebido de fondos públicos. El Ministerio de Justicia informó el viernes que Sara Netanyahu es sospechosa de haber solicitado cientos de comidas refinadas con valor de 102 mil dólares y de haber cargado los gastos a la residencia del primer ministro aunque fueron consumos personales. El fiscal general de Israel dio a la defensa la posibilidad de presentar un recurso basado en el principio de contradicción. Aunque el primer ministro no está involucrado en el caso, un evento al juicio de su esposa podría complicar su ya difícil situación con otras dos investigaciones abiertas en su contra. Netanyahu, de 67 años, fue investigado en otras ocasiones durante sus dos largos mandatos, pero nunca fue procesado.